No sé, no puedo hacerlo En cama esté treinta de eco Enfoque tiene inac proposedion Pero tengo que hacerlo Se hace mustache Chao, pero vamos a decir Chao Chao Raines, jorna Y la familia sobre mí Vamos, vamos ¡Vale, así, así, así! 20 viewer 20 viewer ¡ Obviously! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.